Bien amigos, decimos muy a menudo que una de las grandes fallas que tenemos en la organización del Estado y de nosotros mismos es la falta de previsión. Bueno, nosotros somos inmediatistas, resolvemos problemas de inmediato y no miramos adelante. Si usted revisa los cuatro o cinco problemas que nosotros tenemos, todos carecen de estudios previos o de previsión. Bueno, el problema municipal del Gran Santo Domingo, improvisación. Necesitaba el Partido Revolucionario Dominicano satisfacer todos los que han trabajado por ese partido y plantearon el tema de la división en municipios sin tener ni siquiera lo mínimo que requiere de cada municipio, ni la mesa de reuniones tenían cuando aprobaron, ni el local, nada. Ese es uno. Dos. Se aprobó y se dijo en diez años lo revisamos. No se revisó en diez años y hoy tenemos casi el sistema de seguridad social fuera. Y lo peor, lo peor, lo peor, la razón la tienen los médicos, el derecho lo tienen las ARS. Uno no sabe qué hacer. Entonces, si seguimos, recordemos que todos esos procesos que se han llevado, porque se decidió basar una candidatura, una llegada al poder de un grupo partidario nuevo y que en su segundo intento logró el poder mediante la alianza más poderosa que se ha llevado aquí, con un apoyo sin precedentes, pero con dos elementos, dos banderas, el cambio y la lucha contra la corrupción. Pero no se dijo qué se cambiaría. En ningún momento se dijo que se cambiaría, sino el cambio, el cambio, el cambio. Muy bien. Dejando saber que todo lo anterior había que cambiarlo. Y la lucha contra la corrupción la centraron en lo que pasó ayer, no antes de ayer ni tanto antes de ayer. Una lucha contra la corrupción sin conocer el origen de las cosas. Tú tienes, me da pena decirlo, un procurador. ¿Dónde está la historia de cómo, porque yo te digo, la historia de cómo Miriam Germán llega a la procuraduría? Aquí todo el mundo la conoce, todo el mundo la conoce, pero nadie sabe cómo llega John Allen a ser procurador general de la República. Nadie sabe cómo un hombre, que todo el que lo conoce, sabe lo que voy a decir, que usted lo veía. La Iglesia Católica usa un término, olor a santidad. Ningún oficial de la Fuerza Armada tenía la imagen que tenía Cáceres. Ninguno en la historia de la Fuerza Armada. Irradiaba todo lo bueno. Bueno, sin embargo, cuando llegan las acusaciones, uno tiene que decir, ¿y era verdad eso? Van dos, van dos. Y el Partido Revolucionario Dominicano, que dio cátedras de dos cosas, de ser oposición y de no saber gobernar. Esas fueron las dos materias que ellos pasaron con tiempo. Hay una serie de leyes, disposiciones, reformas constitucionales, que en aquellos momentos en que el PRD tenía mayoría para cambiar las cosas, la cambiaron. Cuando ellos querían cargos para poder hacer síndicos, ofrecerle candidatura a síndicos a diez de sus líderes, porque solamente disponían del Distrito Nacional, entonces crearon Santo Domingo Este, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste. Boca Chica, Pedro Obrán, vaya, todas esas cosas. Pero también, cuando esa comunidad residente en el exterior, que le dicen diáspora, yo no voy a discutir términos semánticos, de la dispersión de los judíos en el mundo entero. Y cada vez que un pueblo se dispersa hacia otra localidad, le dicen diáspora. Diáspora es, básicamente, no importa lo que diga el Google, diáspora es la salida del pueblo judío hacia diferentes destinos en el mundo. La dispersión, diáspora. Esa diáspora dominicana que todos los días se hizo más grande, sobre todo a partir de los años 80, que coincide perfectamente con la llegada al poder de los dos gobiernos del PRD, 78-86, Guzmán y Jorge Blanco. Ahí sale la gran cantidad de dominicanos de Estados Unidos. Y estos Estados Unidos tenían dos componentes. Uno es la ayuda familiar, la remesa, que hoy están, dicen que podían llegar a 11 mil millones. Eso es que se pueda contabilizar. Y la otra es algo que los partidos quedaron, quedan con una deuda, porque van y aquellos dominicanos que están en mejor posición política o que ya tienen negocios que le permiten tener ciertos ahorros, pues cuando los líderes van allá les aportan dinero. Les aportan dinero. Es una de las fuentes que tienen los partidos y los líderes. Usted es que lo primero que hace es que se van a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que había una deuda con esa gente. El doctor Peña Gómez, que era muy bueno pagando deudas, se inventó primero la división de la capital y segundo, se inventó aquellas disposiciones que beneficiaban a los dominicanos residentes en Estados Unidos. ¿Cuáles eran? Primero, aquella disposición de Balaguer de en diciembre portarse bien con la mesa del aeropuerto, eso lo mantuvo el PRD y lo aumentó. Llegó a ponerle a TACASUMA. Cuando regresan en diciembre le dan eso. segundo, hacer, tomar medidas para mejorarlos a ellos. Una fue la creación del diputado en Ultramar. Crearon eso. Pero eso fue un desastre. y seguía porque había gente que le daba vida, uno en Puerto Rico, Miami, tres en Estados Unidos y uno en Europa. Creo que es así. Pero eso, para lo único que sirvió fue para gastar dinero. Porque eso no sirvió para nada. Díganme, ¿qué diputado en el exterior ha aportado algo después que se creó esa figura? Lo único que aportó es que en las últimas elecciones un comunitario empresario que decidió postularse no se ha quedado conforme con los resultados y tiene una lucha mañana, tarde y noche durante 365 días dos veces porque tiene dos años. Yomare Polanco tiene dos años peleando que él ganó la diputación que corresponde a Nueva York y sus alrededores. Insiste. Todo el mundo sabe que eso no se va a revertir. Eso no se va a revertir. Y él acusa de corrupción a la Junta de allá, a la Junta de aquí, a complicidad, a los partidos, a los que no lo defendieron, a todos, porque está consciente de que ganó. Pero el problema no para ahí. El problema es que demostró que los fondos y la forma en que eso se llevó a cabo no fue la ideal ni la correcta. y que parece que hubo manejos probados que van a traer el único beneficio que podría tener si la Junta lo decide y es someter un proyecto de ley o de reforma constitucional que elimine el voto en el exterior. Ese es un disparate que para lo único que sirve para gastar dinero porque total que esos legisladores tienen que venir y mudarse aquí cuando ganan. Hoy tienen que a las audiencias, a las reuniones. Entonces, lo único positivo de la lucha de Yomare es haber demostrado que eso es innecesario que eso es un disparate y que solo sirve para gastar dinero innecesario. No quiero decir corrupción porque aquí se están usando algunos términos que no son apropiados. Específicamente las acusaciones que él le hace a la Junta de allá y de aquí. Porque lo que él le dice a Castaño yo creo que es fuerte. y los términos que usan los médicos con las ARS y yo digo pueden ser ciertos pero así no se logra un diálogo. Los diálogos no se logran así. Entonces, queríamos señalar esas cosas y reconocer y reconocer la lucha de Polanco no fue en vano. Puso de manifiesto que esas elecciones son unas elecciones de la Junta y de la Junta